Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de aquí de su canal Llantas Benítez, digo MR Benítez 10 El día de hoy me acompaña Parse que es el editor Y Pepe Vamos a ir a hacer una broma a Furchur quizá No llegamos a los 50 likes pero no importa, lo vamos a hacer Vamos a ir en el Eclipse Y en el 300 vamos a ir a hacerle la broma de que Le compramos el Eclipse al chavo que se lo regaló Y le vamos a ir a reclamar que el carro ya se está descomponiendo Y que, pues que responda por Que nos haga válida la garantía Que nos haga válida la garantía Vamos a ver que pasa amigos, a lo mejor nos manda a la fregada O a lo mejor pues nos lo cambia por su 370 Como que no, te lo reparo Acompañenme amigos, vamos a ver que pasa Bueno, vamos a prender el 300 Tiene como una semana que no lo prendo A ver como se vive A ver si sigue ronroneando igual Si se escucha Vamos a ver la reacción de los vecinos Pepe se va a llevar el 300 Y ve el Eclipse Sale amigos, vamos a acompáñennos a ver que pasa Bueno amigos, pues ya estamos llegando Estoy bastante nervioso a ver que pasa No se si me vaya a correr o que Viene Pepe Pues vamos a darle Lo que no se si prende el carro Porque también viene fallando Vamos a darle amigos Pues de pena no come nadie Y lo peor que puede pasar es que nos corra Pues nos vamos Le vamos a decir que Le compramos el carro al suscriptor que se lo regalo Pero ya está fallando Entonces que si va a ver Puede dar algún tipo de garantía O algo así Obviamente se va a dar cuenta Pero pues vamos a ver primero que Que reacciones Ya me voy a quitar el cinturón Porque ya vamos llegando Bueno amigos Pues para acabar la de chingar El carro viene fallando Pues se saca de onda No hay sentido que parar Pero no, parece que ya Parece que sigue fallando Es para que tengas que regresar ya al techo Dale bebe Algunos centímetros más tarde Me regaló el carro a un suscriptor Y el suscriptor me lo vendió a mi Ah, esto si es el de Fercho Si Ah, mira que cagado Pero ya está fallando Si, no vi el cofre y dije Cabrón, está puteado, está tan rápido No, eso rinde todo solo No, no es el de Fercho Es una broma Ay, lo están grabando por cámara Si, ahí está Si, ahí está A ver si quería enseñárselo Porque como la cara Si, ahí está Solo que me espere un día que esté a ver A ver, no tiene camas A ver, no tiene camas A ver, no tiene camas No, no tiene camas No, pero vi el pinche cofre Pero bueno, si, de entrada Si es igual Vi el pinche cofre y dije Verga, está un puteado Está tan rápido, no mames Y los rindes son otros Y los hookings son otros Pero dije, vamos a ver Si te la creo Bueno, pues ya de modo Bueno amigos, pues si se la creyeron Pero era como su hermano creo Y por ahí Pero no está él Pero como quieras Se portaron bien chido Y si se la creyeron Por un segundo Veo que son bien chido Si Pero pues ahora el lunes Dice que el lunes Nos vemos una ¿Vamos a ser familiar? ¿Es él ya? Si No se puede haber sido como su hermano Si Pero pues estuvo chido amigos Vamos a intentarlo el lunes Que sacaba de ir hace media hora Si escuché a Puebla Bueno amigos Si nos hubiéramos ido más temprano Si Bueno se hizo la lucha amigos Y la verdad si se la creyeron Hasta salieron todos Si A ver que onda Si, ya ves que dijo yo Desde que lo vi Dije que es el del fecho Bueno amigos Pues se hizo la broma Si Me dicen que se caja De ir hace media hora Entonces Si se la creyeron Que era el mismo carro Porque pues Quien se va a imaginar Que hay dos eclipses Rápido y Julio Pero bueno amigos Vamos a subir el video Este video Y el lunes Lo volvemos a intentar A ver que pasa Bueno amigos Pues espero que les haya gustado Y Suscríbanse Denle like Denle like Y Ya vamos a llegar A los mil suscriptores Mañana llega Hugo Valo Y este Vamos a hacer más videitos Por ahí Hugo Valo Autos Chequen su canal Está muy bueno Tiene ahorita problemas Con su Con su Mazda Miata Pero pues así son los carros Mira este viene falla y falla también Así son los carros Tristemente Los carros son como las mujeres Si no dan lata No son carros O no son mujeres Sale amigos Gracias Nos vemos Nos vemos Nos vemos No son